...compañero José Alonso, nadie logra comprender por qué razones hay para que la vergüenza en lo de los más profundos del ser nacional. Que nuestra patria, esta bendita tierra que nos negara nuestros mayores, se vea españada por el bochorno y el asesinato arterio y despiadado. ¿Quiénes arma los rasgos ejecutores de estos horrendos crímenes? ¿Quiénes son los cerebros ideológicos y qué oscuras fuerzas conducen este proceso repulsivo que retrotó al país al cabo y a la anarquía? No es fácil responder a estos interrogantes, pero no resulta difícil encontrar su explicación. Aquí hay un solo y único culpable, un sistema político retaciado que coloca al país en el padecimiento de la incertidumbre. Un sistema de feroz explotación y de miseria que permite que unos pocos vivan llenos de privilegio a expensas del hambre y las necesidades de la inmensa mayoría del pueblo. Este sistema de explotación, fácil caldo de cultivo para los extremismos de izquierda y de derecha, que sin escrúpulos de ninguna naturaleza pelan a cualquier medio, por criminal que sea, para callar las voces de los que quieren para el pueblo una vida de justicia, de paz y de bienestar. Ayer fue bandor, hoy lloramos a José Alonso. Ambos fueron paladines de la unidad. Y resulta por demás sintomático y coincidente que en operativos comandos precisos y contundentes ambos resultaron víctimas de la lucha que entablaron por las reivindicaciones de los trabajadores argentinos. Aura de irregularidades interestingly Lucha en la Universidad de San. Divыпada. El peligro de cultivo estaba encontrado por las a问as detrás. Gracias por ver el video